Hace unos meses tuvieron un hecho delictivo en donde no solamente le rompieron muchas cosas, sino que también le robaron muchas cosas. En ese, creo que el día siguiente, le llamé por teléfono a la directora, a Miriam Canabezio, y le dije que bueno, que entendíamos un poco el dolor que uno le ocasiona cuando te roban algo, pero le dije que el Estado le iba a recuperar todo. Y así fue como hoy estamos cumpliendo. Le hemos traído acá a los chicos, cosas que ustedes seguramente mostrarán en las imágenes, dos notebooks, un televisor LED de 32 pulgadas y un equipo de música o de audio que realmente necesitan estos niños que vienen a esta escuela. Así que bueno, contentos nosotros, contentos ellos, y la verdad que son las cosas que reconfortan cuando uno puede ayudar. Así que aquí estamos y bueno, contentos de estar en esta comunidad educativa que también tiene una actividad muy importante en la zona rural, más que nada. Bueno, usted hizo referencia a que es un trabajo conjunto entre docentes, la provincia, el municipio. No hay ninguna duda. Nosotros tenemos, con orgullo uno lo dice, ¿no? En el Rollito tenemos cooperadoras y en los lugares que existen trabajan de forma fenomenal. Y esto es un equipo. Hay una interacción entre las escuelas, las inspectoras, las directoras, el gobierno provincial que hace también algunos aportes, y el municipio que un poco somos el primer mostrador del reclamo, ¿no? Así que uno se anima a decir estas cosas porque realmente trabajamos de esa manera. Hay gente maravillosa en la ciudad de Rollito y que ayudan y hacen que los establecimientos educativos en el Rollito, ustedes los recorren casi, lo mismo o más que yo. Y la verdad que da gusto, ¿no? Cómo están las aulas, cómo tienen los salones de usos múltiples, las instalaciones. Así que bueno, contentos y felices. Y claro que sí, un mensaje también alentador a los que lo hacen, los que nos ayudan, desde, en este caso, casi el anonimato, como son las cooperadoras, y que lo hacen también con la sola idea de ayudar. Así que bueno, es bueno que el intendente también se acorde de ello y uno lo pueda decir en este tipo de notas que uno les agradece porque realmente esto es para todos, ¿no? Bueno, de todos modos, dejó la puerta abierta usted por algún otro pedido que tenga la institución. Le comentaba recién y vos, ustedes, Hugo, Eduardo, son testigos cada vez que nos acompañan en algo. Ustedes también escuchen lo que hablamos y está bien que lo hagan. Sí, le decíamos que estábamos a disposición, ¿no? Y uno lo hizo con mucha modestia esto, porque uno no busca nada, otra cosa que no sea ayudar. Y por eso me acompaña la viceintendente, por eso venimos mucho desde los chicos del equipo como para ver en qué podemos ayudar. Sabemos que acá las cosas están bien, pero siempre tiene más necesidad la zona rural que por ahí los que vivimos en la ciudad. Así que bueno, nos ofrecíamos a la directora y ya llegaron a unos pediditos que también con mucho gusto se los vamos a ir, tratar de ir resolviéndolo a medida que podamos, pero con mucha alegría lo vamos a hacer. Intendente, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias, gracias. Realmente que se vengan hasta aquí también es muy lindo para nosotros, que nos sirven de que uno pueda trasladar por medio de ustedes lo que venimos haciendo y lo que hacemos conjuntamente con la gente de la escuela.